Bueno, mi racita, buenas tardes, buenas noches para todos otra vez nuevamente desde la pobreza. Y dale con eso. Mentira, racita. Imbécil, te crees muy gracioso. Hoy vamos a ver Así se burlan de Xochitl en cadena nacional. Esto es un programa de dos personas en México que hacen puro humor y les gusta burlarse mucho de todo lo que pasa en México de una manera muy chingona. Así que vamos a reaccionar. Pues arrancamos rápidamente, donde en cadena nacional, Eduardo Vitegaray, la estaca y el del pilón, el borrego Nava, no se aguantaron y se burlan de la candirrata Xochitl Galvez, de tantas payasadas que se cagaron de risa con todo lo que hizo en su inicio de campaña. Y hasta le tocó a su papá, sí, ese mismísimo, el marihuana Fox, y le dicen, ya póngase a trabajar viejo huevo. Pues así arrancamos con toda la información. Ahora, muchos han dicho en estos días acerca de los números telefónicos filtrados. Y aunque, sí, qué bárbaro. Y aunque hay quien se enoja por estas situaciones, hay quien lo toma con buen humor, como por ejemplo Xochitl Galvez, que hasta contesta llamadas de desconocidos que curiosamente caen en plena conferencia de prensa. Vean esto. Eres una perra, eres una zorra, perra, muerda, bastarda. Eres una perra. Ay, parce, ¿cómo así? Pan nunca va a ganar, eres una perra. Y Alex es mi copresidente que tú. Te mando un beso. Supernatural, ¿no? O sea, casualmente entró esa llamada. Ay, eres una perra, eres una zorra, ¿qué es eso? Ya después Xochitl Galvez le dijo, Mario Delgado, por favor, deja de marcarme. Estoy ocupada. Ahora, la verdad, qué horror que los de los bancos te hablen con esas groserías. Nada más porque ya les dijiste por veinteava vez que no quieres la tarjeta de crédito que están ofreciendo. De veras. Siento que era número equivocado, que más bien quería marcarle a alguien a Elba Ester Gordillo, ¿no? Exacto. Xochitl, ¿por qué? A mí la verdad no me gusta lo que dice. Pero qué bonita melodía, ¿no? Parece que la compuso un niño de primaria o alguien de la campaña, no sé. Esta quinta preciosa. Cántamela, por favor, cántamela. No, bueno, el que eras perra, no sé qué es. Eres una perra, eres una zorra. Es horrible, muy peor. Creo que a Xochitl le pasaron la alarma de mi teléfono. Esa es la canción que me despierta a mí todos los días. No me digas, esto suena en la mañana. Eres una perra, eres una perra. Como si me lo hubieras oído mil veces. ¿A quién quieres engañar, por Dios? Qué peor, qué peor. Sino que además es toda una muñeca. Sí, sí, así como escucharon. Es una muñeca. Nada más que cuidado, porque luego no es muy lindo que jueguen con uno. Pero, ¿le gustaría a usted tener a esta muñecota? Xochitl Galvez ya tiene su propia Barbie. Con la banda presidencial. Están idénticas. Oye, pero, ¿sabes qué? Eso está muy ficti, eso es la Barbie. Eso está muy copia, no. Eso lo inventó Hamlo, parce. Sí. Primero tuvo que comprar una Barbie Claudia, le quitó la banda presidencial y se la puso la Barbie Xochitl, ¿no? O sea, que se vea bien. No, 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 eso no es cierto. Ven acá, ven acá. La banda presidencial se viene por separado. Ah, se vean más muñeca, por cierto. Para las dos. Ahora, ¿esa Barbie viene, por ejemplo, también con sus propias encuestas, como la otra? No sé. Un loquito del centro. Es un humor pesado. Decían re duro. Muy pesado, muy pesado, bacano. Me gusta. ¿Perdón? ¿Ah, que sí era Vicente Fox? Sí, creo que sí. Bueno, pues una vez más, Vicente parece ser su propio enemigo y subió otro video quejándose. ¿Otro? Pero ahora a nombre de usted. A nombre mío. Según él, a nombre de todo el país. Veanlo más al expresidente. Claudia, tú no vas a ser presidenta. No tienes las calificaciones. ¿Cuáles calificaciones? No tienes la honestidad. Cálmate. No tienes el comportamiento y la verdad que se requiere para ser presidente de este gran país. Claudia. México entero te lo pide. No pírate de esta contienda electoral. Sí. Oye, a ver, dos cosas. No hable usted a nombre de todo México. Ustedes nomás. Ustedes luego se le está despegando la dentadura. Y luego tiene una propuesta. Y nosotros compramos a Vicente Fox un pelito. O sea, para que le vasque la pancita y lo cuide. En lugar de decirnos cosas que no nos importan, señor. Ya. No, no, perdón. Pero no subestimes a Vicente Fox. En este momento la noticia es que Claudia abandona la candidatura. Porque escuchó a Vicente a nombre de todo México. Y cuando dice todo México, ¿ese México está ahí con usted, don Vicente? A ver, háganle así a la cámara para que los veamos a todos. Ese México no se preocupe, no lo puede lastimar. Ahora, lo que pudimos ver en este video es que si usted encuentra por ahí a Chente en la calle, denle un zape, perdón, denle un abrazo. Un abrazo que se ve que lo necesita. Está falto de cariño. Hay una cosa que a mí me llama la atención. ¿En qué cuál? Vicente ya no tiene prisión de expresidente. ¿Qué no se supone que debería estar trabajando? Ah, ¿qué es eso? Ay, de la cámara les quitó el sueldo, ¿no? Sí, les quitó la pensión eterna. ¿Qué es eso? No, pero señoras y señores, empecemos. Y quiero informarles, resulta ser de manera tal... ¡Y eso! Que la precandidata, la futura candidata de la oposición... Ya no, es precandidata oficial. No, es candidata oficial. La candidata oficial de la oposición, Xochitl Galvez, salió a defenderse. O sea, no puedes defender lo indefendible. Además, no pasa nada. Pero puta trae un pinche miedo. Y entonces salió a decir que no, era chica. Que la pastilla. Que el gobierno intervino en esa chica. Eso es una vil mentira. O sea, como si lo hubieran... Oye, ya ven que todos dicen que es obrador, obrador y termina en ese chicle. Oye, pero además, güey, o sea, con una cara como si lo hubieran dicho usted no es mexicana. Así. No. Eso es una vil mentira. No era chicle. Era pastilla. Que quede claro que no fue chicle. No fue chicle. Entonces, ¿qué fue? Fue una pastilla. Si tú ves cómo la saco, nadie me vio mascando chicle. Nadie. Este es un invento. Si es chicle, chicle. No pasa nada. Y la puse en la orilla y la recuperé. Y me la dejé con ella. Así como la señora que me convidó de su popote. Uy, no. No, eso había mucha papaya, chino. Es que, en serio, es un personaje. No, pues, ¿cómo va a hacer esa chicle? Si es eso, muy pasa nada. Y que mi equipo estaba infartado de cómo tomé de su popote. Esa soy yo. Después que terminé de hablar, me la volví a meter a la boca. Porque yo no metí más para las personas. Eso, ¿qué? ¿Qué tiene que ver? Como la señora que me convidó de su popote. Mi equipo, casi se infartan. Pero cosas se han llevado a la boca. Y un popote, por Dios. Te conocí hasta se le llaman. Vate. Y además, ya, 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 ya. Y además, yo no he tomado clases de ballet. Eso, ¿qué? No sé. Eso, ¿qué? Así son las mujeres cuando se enojan. Ay, no. Que quién sabe uno. De veras. O sea, lo indefendible. Bueno, estoy si va en pine y en pine y en pine. Y en pine y en pine. Y... Y ya es lo único que tengo que decir de esa señora. En vez de estarse preocupando porque resulta ser de manera tal. Que en una mañanera, tratando de explicar o de exponer esta situación de... Donde involucran al presidente con una situación que pasó hace años, años. Y que ya el gobierno de Estados Unidos dijo, oye, no, no tiene nada que ver. Él no está involucrado en eso. Ya se investigó hace muchos años. Y quedó muy claro que él estaba totalmente a un lado de eso. Y que fue una información falsa involucrarlo con esa gente que había, se supone, intervenido en la campaña. Entonces, en la mañanera, dijeron de quién se trataba. De la periodista que revivió ese caso. Pero entonces resulta ser de manera tal. ¡Eso! Un hacker que no tiene nada que ver con la oposición. Que no tiene los medios para poder sacar información privilegiada. Que no está patrocinado por nadie y que de su bolsa sacó para investigar y hackear los teléfonos. Sacó a reducir el teléfono del hijo del presidente. Y luego el teléfono de la doctora Sheinbaum. Y le callaron. Y entonces empezaron a hablar, hablar, hablar. Y se hizo tendencia esa nota de que habían hecho público el teléfono de la doctora. Porque el hacker que no tiene nada que ver con la oposición lo sacó a la luz. Lo hizo público. Y le empezaron las llamadas. Yo la verdad es que... Yo al hijo del presidente le mandé mi PAC, la verdad. No, 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 no. Pues es que yo lo tengo ahí y luego luego sale para todo lo que... Una vez no le llegó. Pero bueno, la doctora... La doctora hizo lo que todo el mundo haría. O sea, ya no pasó nada. Ni se quejó, ni la hizo de todos. Ni esto de YouTube allá, ni nada. ¿Qué haces? Cambió el número. Cambió el teléfono. Y ya no le hablen porque ya no va a contestar. Porque ya tiene otro. ¿Ok? Así de fácil. Nosotros le contamos. Entonces, por favor. Sí, sí, aquí está pasando. Ahora el teléfono del Placenta y del Pansanucha. Para que les manden su PAC. No se nos cobran los de LL. Para que cobran el LL. No para de sonar. No para de sonar. Por eso este güey lo cambia cada pinta. Se más. Sí, cierto. Pero es esa tal cosa. Pero bueno, recuerdo, lo importante de todo esto es que empieza ya este viernes la carrera por la presidencia de la República. Hay que estar bien concentrados. Hay que informarnos. Hay que saber de las propuestas. No de chismes. Acérquense a los que realmente tienen propuestas interesantes para mejorar este país. Y no andar en el chismarrajo. Porque eso no nos va a llevar a nada bueno. Y ya, pásenme una pastilla porque ya hablé mucho. Bueno, dicen por ahí que en la política no hay enemigos, solo adversarios. Porque aunque los políticos tengan sus diferencias, ellos no se lo toman personal. De hecho, si se encuentran ahí en un aeropuerto, siempre se saludan amablemente. No importa de qué partido sigan. No, 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 no siempre sucede porque miren lo que le pasó a la senadora Xochitl Galvez cuando vio pasar frente a ella al presidente de la República. Ahí está, fíjense, Xochitl en la sala de espera a su izquierda. Ahí viene López Obrador en el aeropuerto. Ahí está el presidente. Xochitl. Presidente. Presidente. Xochitl se va a animar a saludarlo. Y no se preocupen, tenemos imágenes de lo que estaba pasando en la mente de la senadora. De Xochitl. Y no acercarse a AMLO. Eso es lo que estaba pensando Xochitl Galvez. Ahí está. Sí, le voy a dar un beso y saludar a un besito al presidente de la República. Y es mi amigo. Tengo mi ganso para usted, señor presidente. Oye, pero de veras es Xochitl. Yo pensé que era Dora la Exploradora. Pero yo no vi al chango Botas. ¿Botas el chango? Y el mapa, mapa. No estaba en ninguno de los dos. Bochila, bochila. Exacto. A ver, a ver, a ver, me pasó lo mismo en el aeropuerto con Sergio Mayor. O sea, a mí no me gusta Garibaldi, pero lo vi y no pude contenerme, pedirle una foto y las nalgas. ¿Y accedió? A la foto no. Ah. Bueno. ¿Y si te puedes hablar de eso? ¿Se acordó de que había votado por Anaya? ¿Te caes? No, güey, nadie votó por Anaya. Es cierto. Por favor. No hay manera. Dicen que al final Xochitl lanzó un suspiro y a media voz dejó escapar un Gansito. ¡Gansito, recuérdame! El presidente sí saludó a Xochitl, pero fue muy rápido. Casi nadie lo vio. Aquí tenemos imágenes. Miren. Ahí está. La misma escena. Fíjense en el detalle, Xochitl. ¡Rápido, Rápido, 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 Rápido. Bueno, racita, aquí estoy sudando del calor. No, racita, me encantó. Fue el último, parce. Uy, no, no, no. Qué risa. Con esas ganas, con esas ganas y, ay, no. Oiga, pues se supone que ella, pues sí, ya la tienen de meme y todo, pero ella es una persona importante. Y ahí sentada en el aeropuerto como si nada. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe qué es lo que estaría pasando ahí? Sí, porque eso estaba muy raro. Pero bueno, muy divertido el video, Machitos, genial, genial. Este programa como trae ese humor, es un humor muy diferente al común. Eso no es para todas las personas, porque hay personas que con ese humor se ofenden mucho, ¿cierto? Sí. Aquí en Colombia hay unos que se llaman Fuck News en Colombia y ellos son así. Son así y a mucha gente, para mucha gente ellos son el demonio, pero para miles de colombianos son lo máximo. Así que bueno, racita, no es para todo el mundo este tipo de humor. Esperamos que te haya gustado el video, que lo hayas disfrutado, que te hayas reído como nosotros. Visita el TikTok, Facebook y no siendo más por el día de hoy, como siempre, decimos gracias. ¡Totales! Si no se suscriben a Soy Machito, ¡no se los perdonaré! A los machitos se respetan. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.